Lo que le querían decir ellos Amarillas Solo me estoy burlando del Tellez Si claro Me interrogo Dijo ser with me Dijo ser contigo Oh por dios Perros no te veo ¿Dónde estas? Aquí abajo de amarillas Te lo piné otra vez Lo escucho por amarillas Caigo caigo No escucho gente nada Como por pasillos Ahí están los dos Ahí encima del kite Tú solo Tiene río Señor Oye Techo En techo están los dos Están haciendo Queda un enemigo Le han descubierto Está haciendo aquí rappel Por amarillas ¿Seguro? 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 Yo ya maté a uno que estaba haciendo rappel ahí Ah entonces No sé Es Floro Digo flores El culote a Floro Están en la cara Ya ya cena Punto 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 Está en punto Punto A Ecomo, Loll, si Ecomo le metió como cuatro tiros en la cara. En la vida real uno se muere con un tiro en la cara. Pues si, ¿no? En la vida real, si. ¿Destruyeron? ¿Ya están abriendo? Por abajo. Si. ¿Para abrir? Ya, ya abrieron. Yo estoy con cerdito. Vale. Hay unos aquí, está cerrado. El drogar a la espera. Hay uno hasta arriba, ah no. El whip está arriba. Uy, detrás tu, Joe, ¿te oyes? Ahí abrieron el servi. ¿Abrieron abajo? Sí, abrieron por amarillas. Me llegaron, me llegaron, me llegaron, me llegaron. Me llegaron, me llegaron, me llegaron, me mataron, me mataron, me mataron. ¿Arribal no? Para amarillas, tal vez. Che, el ace, el ace, el ace. Por ahí está, a la izquierda. Izquierda. Bajando por las escaleras. No, ya, ya están en cocina, muchachos. Ya entraron a cocina. Ya están en side. Esto está cerrado, weón. Interrogo. ¿In? Dime dónde están. Vamos correr, pero no esconderte. Te borro. Ash estaba ya en side. El ceax está aquí, el ceax está aquí. Bien, bien, bien. Cierra la puerta o qué? Cerramos todo. Cierra amarillas, eso es. Yo voy por... Yo le reviso la... Amarillas, ¿listo? Por si te abré donde estaba cerrado. Listo. Vale, vale. Estoy también en amarillas en la intersección de la escalera. Yo también estoy en amarillas. No. Quedamos con los dos. Están tratando de romper la puerta. Venían por espiral. Venían por espiral. Venían por espiral dos. Bajando, ¿no? Ya. Te puse. Yo le puedo avisar si le llegan. Teyes. Teyes, ahí le va. Teyes, ahí le va. Teyes, ahí le va. Por donde, por donde. Por encima, por encima. Por encima, por encima. Ah que buena Buenísima papá Que buena defensa Espectacular Papi no No se marica lo recogen con cucharada del pinito Entro el robo de ese ¿Tienes brava? Hay una brava Es la fuerza de gringui Uy El que encontramos Están droneando por abajo del todo ¿Tienes brava? ¿Tienes brava? ¡Cubridme! ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? Están jodiendo Están jodiendo Una mierda ¡Cray que hay chupiendo! Está abajo ¡Ay! No sé cómo le digo Entraron Entraron Sigue por Sotan Al parecer Ese Capcan está Esta cosa está hackeada Ese maestro Ese maestro Ese maestro Lo tiene Serdi Lo tiene Serdi No, no No alcanza a Isa Falta en 15 segundos la tía está en el tiempo plantando plantando ahí en pin 5 pin 5 uy muy buena espera que no haya uy Cessertito es un profesional Cessertito tiene las manos re blancas y la suya re soncias victoria para los aliados el si se lava las manos no como otros pero no se lava las manos pero se comen los cueros si si buena Tuzo ay perdon Tuzo perdon ay si se critico de Tuzo el dron en movimiento por cocina el grito de guerra de Tuzo el dron es daáctico ya lo vi ya lo vi lo destruyo por servidores esta Jj hay un piro aquí al lado chico N hacia atrás del carro en gez las se hay un no caigo en pin 3 ahí está el bandido allá mois ¡Más munición! ¡Sistema de proyectos! ¡Más munición! ¡Cutas, huevo! ¡Planto humo para cubrirnos! ¡Ah! ¡Ay, pa! ¡Cutas! ¡Solo queda un atacante vivo! ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¡Está tucito! ¡Está tucito! ¡Ah, no, no! ¡Está tucito! ¡Está tucito! ¡Está tucito! Hay uno por el carro y el otro es el que viste Yo te reviso amarillas, weón Tengo que entrar ¿No tiene... Claymore? No, tiene dos humos y ya se los gasto ¡Ahí está la...! ¡Está tucito! ¡Está tucito! ¡No se preocupen! ¡Aquí en carro está...! ¡Túcito! ¡Creemos en ti, túcito! ¡Está tucito! ¡Está tucito! ¡Eh, Deadpool! ¡Muchísimas gracias por compartirlo! Oye, aunque ya se va a terminar, pero mil gracias ¡Vamos, tú sí, Riz! ¡Uff! ¡Túzú! ¡No, no, no! ¡Túzú! ¡Túzú! ¡Oxipital! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es que me quito el sombrero! ¡El pantalón ni el calzoncillo! ¡Volteese! a ver estuza por favor